Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Karina N., identificada como la pareja sentimental de José Antonio Yepes, alias El Marro, fue detenida ayer durante un operativo entre fuerzas estatales y federales. Junto con ella, se logró la captura de otros tres integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que junto con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se realizó un operativo en una casa de seguridad ubicada en la comunidad de San Miguel Octopan, en el municipio de Celaya, donde se capturó a cuatro personas en posesión de armas de fuego de alto calibre. Además de Karina, los otros detenidos fueron identificados como César, Serafina y Alfonso. José Ángel Martínez Ponce es un estudiante del Instituto Tecnológico de León. Viajó a China para especializarse en una maestría en ingeniería mecatrónica, pero ahora la contingencia motivada por el esparcimiento del coronavirus hace obligado su regreso a casa. José Ángel expresó que aunque en la ciudad de Taijin, donde él se encuentra, se han presentado pocos casos, hasta ahora van 25 sin ninguna defunción. Explicó que diferentes puntos de revisión incluso al entrar y salir de la universidad. También cuando se llega al dormitorio y que las personas encargadas del edificio o la autoridad de la universidad también están pendientes por si hay alguien que se siente enfermo o se le toma la temperatura mínimo tres veces al día. El próximo martes, gobernadores del PAN se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador para fijar un acuerdo sobre los servicios de salud del Instituto Nacional para el Bienestar, mejor conocido como Insabi. El mandatario estatal, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, señaló que se trabaja en un esquema en donde el ISTE y el IMSS pagarán las cuotas para atender a los pacientes. Actualmente, según explicó, tienen 20.000 empleados basificados y los 5.000 restantes esperan cubrirse en el resto del sexenio, como ha solicitado Andrés Manuel López Obrador. Quédate informado en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Por la noche ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.